qué fue lo que compré en mi primera visita en la tienda de nintendo oficial en la única en el mundo aquí en nueva york quédense en este vídeo se los voy a presentar todo lo que compré hola qué tal cómo están soy servidor reverts bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal de reverts vg los invito a que antes de comenzar con este vídeo le den su pulgar arriba comentarios sugerencias al canal ya saben déjenmelo saber aquí en los comentarios y por si aún no están suscritos al canal denle clic en el botón de suscribir y activar las notificaciones dándole doble clic al botón de la campana para que así cada vez que suba un nuevo vídeo esté jugando en vivo youtube les deje saber y sean uno de los primeros a mirar el nuevo contenido que va a estar disponible aquí en el canal al igual cuando esté jugando en vivo así que no olviden darle clic en el botón de suscribir y doble clic en el botón de la campana ahora sí comenzamos aquí les voy a enseñar todo lo que compré en mi primera visita en la tienda oficial de nintendo comenzamos ok banda vamos a comenzar aquí con todo lo que compré en mi primera visita en la tienda de nintendo con mucho cariño los voy a compartir todo lo que adquirí y pues fueron unas cosillas ahí que realmente no le pude decir que no al mirarlas y pues ya sin más bla 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 vamos a comenzar aquí con miren esta pequeña pequeña bolsa que en la parte de aquí del lado dice nintendo nueva york es un tipo de material como si fuera de plástico pero es entre plástico y papel trae sus respectivas para poder agarrar agarrarlos y también trae acá pues el del otro lado lo que es del mismo de nintendo nueva york aquí también les voy a estar dejando unas tomas buenas para que alcancen a mirar más a detalle y pues vamos a poner la voy a poner aquí de este lado y ahora sí vamos a comenzar con el este que ustedes si llegaron a ver el vídeo del tour no le pude decir que no a este pikachu que trae el disfraz de la estatua de la libertad y pues la verdad amigos es algo que siempre cuando lo tenga y en mi cuarto en mi estudio donde tengo todos mis videojuegos al mirarlo pues siempre me va a recordar este mi primer viaje a nueva york y por esa razón no le dije que no a este pikachu con su caracterizado en y o se puede ser que trae el disfraz de la estatua de la libertad y pues esto también creo que lo pueden conseguir no estoy muy seguro si en la página de pokemon center y este me salió en 20 dólares obviamente es con sus respectivos impuestos lo vamos a ponerlo aquí de este lado y vamos con ya tenía esta gorra pero ya con el paso del tiempo esta es una nueva versión que no le pude decir que no y pues uno tiene que tener siempre si es uno de los fanáticos de super mario pues tiene que tener esta gorra y pues tiene también aquí unos lo que es la etiqueta de atrás trae el mario y brincando y en la parte de aquí del centro trae unos gráficos muy muy chidos de mario al igual que pues está como les digo esta gorra no le pude decir que no y ésta me salió en igual 20 dólares vamos a seguir con algo que también es típico esto tiene que ser sí sí comprarlo es la camisa oficial de la tienda esta trae el logotipo de nintendo y abajo dice nueva york y en la parte de atrás también trae su que es el logotipo este de aquí que es el cual es el que le da la bienvenida ahí en la tienda y pues aquí también al igual miren aquí en el centro trae que dice que es oficial y ésta me salió en 25 dólares como ven está roja ahí también ya saben que les voy a estar dejando unas buenas tomas también esta es igual pero ésta es en color se puede decir con color gray o gris oscuro negro casi tirando la negro es la misma pero pues ya saben que siempre la ropa color oscura es muy fácil de combinar por eso no le puede decir que no y es igual me salió el mismo precio que la otra vamos con una de las gorras que está también ya saben que me gusta mucho utilizar gorra y más también para el trabajo está pues no le puede decir que no por ni el color azul como ven es mi favorito al igual que pues aquí trae el logotipo de de lo que es el cuando entras ahí a la tienda y ya aquí en la parte de adentro me gustan todos los detalles de los gráficos tanto en la parte de atrás aquí ya saben que les voy a dejar unas buenas tomas y ésta me salió en 20 dólares vamos a seguir con otra que está también no le pude decir que no y pues es la típica de mario y en la parte de atrás trae el logotipo de nintendo dice new york y también trae un gráfico ahí de de mario y ésta me salió en 25 dólares vamos con esta otra que tampoco no le pude decir que no y al ver las amigos me recordó mucho a didi de donkey kong que él trae la gorra y pues está no le pude decir que no al igual aquí miren en la parte de adentro trae a mario y aquí su respectivo a etiqueta esta sí les digo este me recordó mucho a didi didi kong vamos con otra de las camisas que esta es bowser esta sí es un color más negro con el logotipo rojo y en la parte de atrás trae el logotipo de nintendo nueva york eso es así no le pude decir que no vamos acá ya con esta que es la gorra de splatoon está haciendo le puede decir que no tampoco porque ya ahorita ya saben estamos ya al próximo lanzamiento de splatoon 3 y pues nada aquí aquí miren aquí en la parte de atrás trae el logotipo también y en la parte de atrás también trae un pequeño como grabado eso fue lo que adquirí nintendo tanto camisas y viene otra bolsa otra bolsa muy especial que se la dejé para ya para finalizar este vídeo que como ustedes saben soy muy fanático de celda y pues no le pude decir que no a muchos de los productos que tienen ahí en la tienda esta bolsa está muy muy padre ahí también les voy a dejar unas buenas tomas tanto los lados trae nintendo y en la parte de abajo dice la dirección es el número 10 de rocafé la plaza al otro lado también trae link y pues vamos acá ahora sí enseñaros lo como les digo que es mi mi saga favorita de videojuego también favorito de nintendo está así y no le pude decir que no es link con el logotipo como si fueras entrando a la tienda pero traía link en verde y el color típico del uniforme de link en la parte de atrás trae el logotipo de nintendo new york eso está muestas tanto todo lo que les estoy enseñando próximamente los van a ver en mis próximos vídeos y está también no le pude decir que no amigos es el primer videojuego de celda que salió para mí para el primer nintendo y pues también lo que me llamó mucho la atención es que en la parte de atrás trae el logotipo de nintendo nueva york sólo no le pude decir que no y ya por último está d de que de qué historia es ustedes déjenme saber aquí en los comentarios de qué saga en qué aventura de celda es al igual que la parte de atrás trae lo de nintendo a new york y con la de la trifuerza su logotipo qué les pareció este vídeo amigos déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios ustedes pensaban que iba a comprar un poco más o menos si les gustaron también lo que les estuve presentando déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios al igual invitarlos por si aún no han mirado el vídeo del tour de la tienda de nintendo ya está disponible aquí en el canal para que vayan y le echen un vistazo a este vídeo en el cual les presenté los dos pisos de la tienda de nintendo oficial aquí en nueva york que es la única aquí en el planeta así que vayan y échenle un vistazo a este vídeo que ya está disponible aquí en su canal de reverts vg y pues nada amigos los quiero invitar a que me sigan mis redes sociales en twitter facebook e instagram me encuentran como reverts en mi snapchat y tick tock me encuentran como reverts callo las redes sociales las van a encontrar en la caja de información de este vídeo al igual que mi código de nintendo switch para hacer amigos en esta gran consola de nintendo también mi nombre de usuario de la consola de sony así que toda la información y todo lo que les acabo de mencionar la van a encontrar en la caja de información de este vídeo al igual que si tú llegaste al final de este vídeo y no estás suscrito al canal te invito a que mires todo el contenido que ya está disponible y si te agradan los videojuegos esta es tu mejor opción así que no olvides darle clic en el botón de suscribir activa las notificaciones dándole doble clic al botón de la campana para que si cada vez que suba un nuevo vídeo youtube te deje saber de lo nuevo que hay en el canal y también cuando esté jugando directamente en vivo y sean uno de los primeros en recibir estas notificaciones estar directamente en contacto conmigo al igual que también como ya les mencioné mirar todo lo nuevo que va a estar disponible aquí en el canal soy su amigo reverts y nos estamos mirando en un nuevo vídeo les mando un abrazo bye un abrazo